bienvenidos a un nuevo vídeo y si uno de los conciertos más esperados por muchos karol g estuvo en concierto en perú este fin de semana así que muchos no querían perderse de este concierto y claramente los chicos de la farándula no son la excepción así que en concierto vimos a las parejas luciana fuster patricio parodi hugo garcía y alessia rubeño cantando a todo pulmón las canciones de la bichota sin duda una noche inolvidable karol g hizo que los muchachos dejaran la timidez de lado y se pusieran a cantar a todo pulmón la siguiente canción no de esa la que usted son los hombres que más chivas lo han cantado en todo el tour Una noche que sin duda recordarán por mucho tiempo. Y no estuvieron solamente entre parejas, el productor de EEG, Peter Fajardo, también estuvo con ellos. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.